¿Qué es el diálogo? Si nos da su placer, le haremos alguna pregunta también, si tenéis alguna pregunta para él. Y si no, podemos acabar el diálogo conservando, hablando también de tu prólogo y de teenage en el contexto privérico. Así que está lindo, aquí lo tenemos. Xero. Ok, ¿no? No, no, no. Es muy público. Ok, gracias por su disposición. y hemos tenido una crisis nacional y todos están en su mente ¿Qué haces en el UK? ¡Bullshit! Se trata de prexitar, creo. Bueno, es solo un ruido de ruido. Es el que se trata de la gente. Bueno, vamos a ver. Hay mucha gente aquí escuchando, no pueden verlos, y aquí está Servando Rocha, que escribió el prologue para tu libro, y creo que lo conoces. Así que va a hacer algunas preguntas en español, y voy a hacer la traducción, si es ok para ti. Gracias, John. Perdón, John, mi inglés es una mierda. Perdón, bien conocerte. Probablemente es mejor que mi español. El famoso travesía por el támisis de los Spistols, y el momento en el que detienen a Malcolm McLaren y lo saca la policía y él está ahí al lado. Entonces yo creo que él es como, escribe sobre aquello que ha sido protagonista. El problema de Teenager, como sabéis, es que, aparte de ser una obra maestra, eso ya también lo sabéis, es una labor de arqueología tremenda en lo que es la juventud, antes de que existiera la juventud, desde 1875 a 1845. Entonces yo le preguntaría que, ¿cómo es escribir sobre algo que no has vivido, no? Y que quizás a lo mejor, a partir de English Dreaming, que es el mejor libro sobre PUM que se ha escrito, pues a lo mejor ese conocimiento sobre los PUMs le sirvió para escribir sobre algo que sucedió muchísimas décadas antes, no? Pregunta un poco fabuloso. Tu inglés es fabuloso. Es una pregunta muy corta. Y Servando dice que, en cuanto a England's Dreaming, tu libro anterior, él recuerda que cuando estabas aquí en Madrid el año pasado, viste una foto de ti en el barco de Sex Pistols, en los thumbs, antes de haber arrestado por la policía. Y él dice que cuando escribiste ese libro, England's Dreaming, podrías confiar en tu experiencia en la escena de PUM rock. Pero Servando pregunta, ¿cómo es la experiencia de escribir sobre algo que sucedió antes de tu tiempo? En realidad, hace un año, como una adolescencia. Bueno, eso es muy buena pregunta, ¿no? Es muy... Es muy... Es... Lo que tienes que hacer... Lo que tienes que hacer es... Es... Imaginamente proyectar mi... ...se... ... 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